La situación actual es que tenemos tres divisiones en el incendio, la división Media Luna, la división Cuilote y la división Calavera. Dentro de estas dos divisiones ya está controlado, gran parte ya está liquidado y en otras estamos haciendo trabajos de revisión, vigilancia, rescoldeo, sanjeado para asegurar el incendio. Es importante que va en tres tipos del incendio, va superficial, en las pendientes se convierte de corona o de copa como lo conocen y también subterráneo. Eso dificulta más el combate. Pero algo muy importante que le mandamos a la ciudadanía, que estén tranquilos, que el gobierno federal, estatal y municipal están atendiendo el problema desde el día viernes, sábado y domingo. Y el lunes se activó el equipo estatal de manejo de incidentes, en donde estamos también con apoyo de brigadas especiales de la Ciudad de México, de Corenader y de Conafor del Estado de México y de la Ciudad de México, y también de Michoacán. Es decir, no solo está parte del equipo de Morelos de las brigadas, también tenemos de otros desde el día de antier, ayer y a hoy. Y por supuesto a los bienes comunales todos los días, que han estado con sus integrantes comuneros y voluntarios, la unión camionera, apoyando en el combate, en la línea de combate, apoyando con los víveres y el agua para los combatientes. Teníamos un control del 65% y una liquidación del 30%. Yo espero que para hoy en la tarde el control ande por el 80% o quizás, yo espero que sea mucho más, ¿sí? Sí, 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 hay que tomar en cuenta las condiciones meteorológicas, la humedad relativa, el viento y la velocidad del viento, ¿verdad? Y entonces todo eso hace un juego. Si todas esas condiciones se dan a nuestro favor, vamos a tener muy buenos resultados. Estamos trabajando en eso, pero con todo el equipo que tenemos especializado, tanto en el puesto de mando personal técnico que está trabajando en la parte de gestión de los recursos y dirigiendo la estrategia y las tácticas, sobre todo el personal que está en tierra en la línea de fuego.